Pero en este nuevo acto de modificación política de transmutación de López Obrador, de camaleonismo, ha tenido que ir cambiando la imagen y es un punto que bien vale la pena analizar y por eso saludo a Daniela Valencia, experta en imagen, consultora política en Avella y Valencia. Daniela, buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, pues estamos viendo que un López Obrador más moderado, se acabó el tiempo de los radicalismos. Sí, efectivamente, y esto se debe porque Andrés Manuel López Obrador ubica que es momento de virar hacia el centro. Si bien 2018 todavía no podemos decir que está a la vuelta de la esquina, como acabas de mencionar tú, tiene muchos negativos que tiene que paliar. Entonces, ha moderado su discurso como ya lo hizo precisamente el AMLOB de 2012 y él sabe que el encono en su discurso no le funciona a estas alturas. ¿Qué pasa con el encono? ¿Qué pasa con el discurso radical? Porque es el que ha llevado durante los últimos años y ahora vemos esta semana cómo se suaviza. ¿Qué es lo que pasa con el elector indeciso, con el elector que tiene una opinión muy negativa de López Obrador cuando empieza a ver esta modificación? Realmente tiene un efecto porque llevamos años conociendo a López Obrador, no es como si no lo conociéramos, es el político más conocido de este país. Claro, mira, son dos puntos. Primero, Andrés Manuel López Obrador tiene amplias posibilidades de ganar la presidencia en 2018 y él lo sabe. Y a ningún candidato le conviene recibir una presidencia en llamas o un país en llamas. Por eso es que da esta declaración tan puntual de que se debe de matizar la reforma educativa porque si no el gobierno claudicaría. ¿Me explico? Aunque él vende cambio y no continuidad y a él le conviene que a Peña Nieto le vaya muy mal, pues tampoco puede permitir o fomentar que se demerite tantísimo la figura del presidente de la república. Esa es una de las razones tácticas que yo visualizo de la moderación de su discurso, ¿no? Y punto número dos. La imagen pública se construye a través de la coherencia del día a día. Habrá que analizar de aquí al periodo electoral qué tanto mantiene esta táctica de moderación o si vemos que la soberbia, que también lo caracteriza, aunque hay que reconocer que es un hombre muy inteligente, pues lo traiciona. Estamos viendo, dirías, Daniela, una reedición de lo que veíamos, lo que planteaba Cate de Artigues, nuevamente AMLOV, en la campaña presidencial del 2012, todavía en 2011, cuando estábamos en la pre-campaña, Andrés Manuel lanza este concepto de la república del amor. Empieza con el amor y paz, empieza con este discurso que de nueva cuenta se aleja del radicalismo que empezó en el sexenio anterior cuando toma paseo de la reforma, cuando se declara presidente legítimo, hacia el final de este periodo vemos que ya tienes un Andrés Manuel López Obrador mucho más moderado. Pareciera que es una calca de lo que vimos en 2011 y 2012. Claro, porque era una estrategia necesaria en ese momento. Si recuerdas, el primer spot de campaña con el que inicia en 2012 fue precisamente pidiendo disculpas por todos esos actos que para muchas personas fueron rijosos. Ahora él habla, si tú analizas la entrevista con Ciro Gómez Leiva, de felicidad, de habla de serenidad, son conceptos muy etéreos, pero que enmarcan lo que la mayoría de la población quiere. ¿Quién puede contradecir que la gente quiere ser feliz? ¿Quién puede contradecir que la gente quiere paz? ¿Quién puede contradecir que prefiere un ambiente sereno? O sea, que realmente no se va mucho a la complejidad del cómo lo va a lograr, pero es que precisamente, insisto, él se está moviendo al centro. Y es que nos tenemos que situar en el contexto que vive ahora mismo el país, ¿no? O sea, todos, la crisis que ha tenido el gobierno federal a raíz de la reforma educativa, los movimientos de la CENTE, un PRD que se está haciendo añicos, la inseguridad que no deja de dar titulares. Entonces, ¿qué es a lo que aspira la mayoría de la audiencia? Paz, serenidad, quietud. ¿Y qué es lo que él da? Eso me lleva a ver. Le voy a pedir a producción que nos ponga este clip que habíamos preparado a Andrés Manuel López Obrador con Ciro. Vamos a analizar este momento exacto porque ahí vemos un discurso, como tú lo mencionas, mucho más tranquilo. Vamos a verlo. Hay mucha violencia. No hay que estar jugando con fuego. No es conveniente eso. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Vaya, Daniel, hace un mes veíamos a López Obrador prácticamente pedirle, exigirle a Peña Nieto rendir la plaza, entregar el gobierno, preparar un equipo de transición para llegar al 2018 en buena forma, pero prácticamente exigiendo y de forma muy dura que el gobierno se encara. Y ahora vemos nada por la fuerza, nada por la violencia, es decir, esta negación de las palabras clave, ¿no? Violencia, fuerza. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un dominio muy hábil del timing político. Si algo nos ha enseñado López Obrador a lo largo de toda su trayectoria es que sus líneas rojas más bien son ligas. Tan flexibles. Claro. Como él quiera. Exacto. En tanto que él puede evangelizar a un barlet, ¿no? Si pide disculpas, si se va a sus filas, como pudo haber dicho hace menos de algunas semanas que la ley 3 de 3 era una simulación. Y ahora la va a presentar. Y ahora la va a presentar. Efectivamente, es que es un político muy astuto, muy hábil, que sabe que es momento de afianzar, como tú dices, a los indecisos. Antes de irme a un corte, vamos a ver esta fotografía, producción, esta fotografía que sale esta semana, se da a conocer esta semana. No es una coincidencia. Vemos a Andrés Manuel López Obrador en un viaje que hizo relámpago a San Diego y que está con Big Papi. Ahí está esta imagen. Este es otro López Obrador. Se acabó el discurso flamígero, se acabó el radicalismo. Ahora vemos a un hombre que está con su hijo, que está junto a un jugador de béisbol. ¿Es la construcción o la modificación de estas imágenes la mutación del peje lagarto? Mira, cualquier figura pública, cualquier personaje político tiene que poder equilibrar dos características, ser aspiracional y ser cercano. El líder que tiene unas superhabilidades, que yo no poseo ciudadana mortal y que él sí, por las cuales yo voto por él, pero ciudadano como yo, padre de familia como yo, que gusta de los deportes como yo, como cualquier otra persona. Un López Obrador más asequible ya, ¿no? Exacto. Más equilibrado, diría yo, más equilibrado, entre lo aspiracional y lo cercano, como cualquier padre de familia que va un fin de semana con su hijo pequeño a ver un partido deportivo. Daniela Valencia, gracias por estar con nosotros en Retrovisor. Creo que nos vamos a divertir mucho en las próximas semanas con esta transformación. Va a seguirse profundizando. Claro. Y, bueno, yo nada más marcaría un último mensaje. La clave de sus contrincantes, que desde hace muchísimo tiempo pareciera más bien que están trabajando a favor del mismo Andrés Manuel López Obrador, lo que tendrían que hacer es precisamente recordar toda la serie de contradicciones discursivas, porque las hay muchísimas. Hay mucha tela de dónde cortar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.